El partido fue de menos a más partido que se hace el partido con tus compañeras, ahora que sigue pasando a Iván Morelia, y enfrentaron a un equipo que solamente perdió una vez en casa. Se dio un paso importante el día viernes, como locales, creo que el equipo fue de menos a más. El apoyo de la gente fue importantísimo para nosotros, creo que fue el mejor en todo el torneo, y ahora que estamos más lejos que nunca, vamos con toda la esperanza y el espíritu para poder sacar los segundos allá que nos metan de lleno a la liga. César, ¿cómo jugar de un equipo con los monarcas que también es ofensivo? ¿Ellos también van por todo? ¿Vas Santos a buscar todo arriba o van por sus enemigos? Creo que tenemos que ser muy inteligentes y manejar el partido como lo hicimos contra Cruz Azul, desafortunadamente tuve un error, pero creo que con la ayuda de mis compañeros y con el partido puede superponerme, estoy agradecido, estoy contento, y creo que vamos contigo con una estrategia que lo hicimos contra Cruz Azul. Sí, aquí se jugó bien, allá se tiene que hacer un partido perfecto. Sí, tiene que ser mejor día con día. Estamos cerrando bien el torneo a pesar de los altibajos a lo largo de mismos, y esperemos cerrarlo a la mejor manera. Y, pues, en frente a sus compañeros, quería hacer un mes o algo con ustedes, ¿representan el barrio para Morelia o para ustedes también una estrategia muy buena? Pues, son diferentes sistemas a pesar de que están algunos jugadores los mismos. En el caso de Hugo, que se movió con nosotros, y allá, y Morales, y el mismo Álvarez, que estuvo muy bien para acá. Creo que va a ser un juego agradable para los dos, ya que a unos jugadores acaban de seguir con su pase. César, en estas instancias, ¿quién es favorito? Morelia, por ser local, los dos buscan su pase, pero Santos, con lo que llegó aquí, o sea, ¿con los jugadores que sea el favorito? Creo que no hay favoritos, porque los dos nos estamos jugando la calificación. Va a ser una guerra, prácticamente, de la forma que yo lo veo. Ellos están también en zona de, pueden quedar fuera, si se dan algunos resultados, entonces creo que van a seguir con todo, de la misma manera que lo vamos a hacer nosotros. ¿Cuál es el viernes, lo que se llama el taco de ventaja para ustedes? ¿Sabes si ya serán verificados o no? Pues, creo que puede ser ventaja, pues, primero les esperamos ganar el viernes, y ya tendremos más personas descansando para el día. Es importantísimo mantenerse atrás, porque sabemos que nosotros en cualquier momento podemos meter un gol y no serán amargadores.